Oye, bro, ¿por $5,000 pesos dejarías que mi amigo bese a tu novia? Es que no sé, son $5,000 pesos, mi amor. ¿Qué te digas? Tengo que besar. ¿A él? Ok, ¿entonces ibas a permitir el beso? Sí. Ok, dale. ¡A la madre! Alejandra. Alejandra. ¿A la madre? Quédate los quieres. Un beso, un beso era pequeño. No mames, carnal. Sí, papi, que eso es un dilema. Esto es un dilema ético, moral, de pareja. Me gustó mucho porque me recordó a una película basada en una novela que se llama Propuesta Indecente, de 1993. En la película, una pareja de recién casados que se conocieron en la secundaria, tienen la propuesta indecente de un billonario de pasar una noche con la esposa por un millón de dólares. Resulta que la pareja de recién casados estaban pasando por problemas financieros y deciden decirle que sí y aceptar la oferta del billonario. Ahora. Bueno, acepta el multimillonario excéntrico, se la lleva en un helicóptero a un bote y pasan la noche juntos. Ahora, lo que me gusta mucho de esta película es que se plantea el dilema de que luego de que pasan esa noche juntos, y la pareja esta vuelve a estar juntos, bueno, no pueden barrerlo abajo de la alfombra como si nada hubiera pasado. Bueno, en definitiva lo que me encanta de esta película, que habla mucho de lo que acabamos de ver, es como una pareja feliz, perfecta por fuera, donde las cosas, a ver, tal vez financieramente no van como quieren, pero se aman. Bueno, como puede cambiar de la noche a la mañana así, y luego, claro, muestra todos los sentimientos de culpa, de celos, de engaños, y claro, su cabeza explotando, en este caso cuando una pareja decide venderle el alma al diablo y morder la manzana prohibida. Pero bueno, hay decisiones que no tienen marcha atrás, y es importante tenerlo en cuenta. Para pensar, ¿no? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías en este caso que acabamos de ver? ¿O tú qué harías inclusive por un millón de dólares? Para pensar, ¿no? Buen dilema. Espero que ayude. Espero tus comentarios también por ahí. Nos vemos. ¡Chau!